¿Qué onda máquinas? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo video de Free Fire. En esta ocasión amigos, estamos en la nueva actualización. Subí un video hace muy poco jugando mis últimas partidas en la última... bueno, en la actualización anterior. Y esta es la nueva. Estuve buscando cositas para ver qué había de nuevo. Y pues la verdad, cambiaron bastantes cosas. Como muchos ya sabrán, cambiaron lo que es el HUD. Como ven, podemos ver que está un poquito más animado. Yo tengo la transparencia al mínimo porque pues no quiero que me estorbe al momento de jugar. Y poco más amigos. Lo que sí no he comprado es algo que está por aquí. Que al parecer ya varios saben. Ok amigos, esto que tengo por aquí, token de rank. Que como ven, tenemos un nuevo equipamiento. Que me lo voy a comprar de una vez. Porque vamos a probar una partidita con este equipamiento. Vean cómo se ve de mamadísimo. Bueno, la peluca ahí. Es increíble la peluca. Por aquí tenemos el casquito. También me lo voy a comprar. Y las botas, creo que no hay, ¿verdad? Ah, aquí están amigos. Ok. Vale, también tenemos este emote. Que me lo voy a comprar de una vez. Y yo creo que ya estaríamos. Con las nuevas cositas del token de rank. En la tienda pues no tenemos mucho, la verdad. Tenemos lo que habían sacado antes de la actualización. Esta arma que yo creo que ya estaba. Y poco más amigos. Cosas que ya estaban. Recordemos que la nueva personaje ya está. Pero todavía no la podemos comprar. Así que hay que esperar un poquito a que vayan actualizando el juego. Y coloquen esos objetos en la tienda. También amigos, tenemos algo por aquí. En el look royal este. Que es básicamente la peluca que estoy usando en este momento. Y pues el traje me gustó bastante. Es muy estilo pop, ¿no? Vamos a ver. Tenemos por aquí el personaje que este muchachón de aquí ya estaba. Así que nada nuevo por estas partes. Y el nuevo modo amigos. Hay varios nuevos modos. Pero estos solo, creo que los abren cada cierto día, ¿verdad? Para y Cúbrete los abren solamente los jueves. Así que vamos a poder aprovechar de este juego muy poco tiempo. Invasión Zombie que también abre los jueves. Tenemos por aquí el modo de juego francotirador. Que vamos a probarlo de una vez. Porque pues yo creo que va a estar muy genial. Así que vamos allá. Y vamos a probar el de francotirador. Después quizás les muestre unas partidas de escuadra que ya jugué. Para que vean lo nuevo que hay. Y así amigos. Vamos allá. Ok amigos. Ya estamos en el lobby. Y como ven hay nieve, ¿no? Tenemos aquí el mismo lobby básicamente. Ya quitaron lo del DJ Alok. Pero pues es como básicamente lo mismo, ¿verdad? Ahí está la tabla de medallas. Tenemos por aquí la arena básicamente. Y vamos a darnos cuenta de cómo es el mapa. Porque es la primera vez que voy a ver este mapa. Ah, vean. Me transformo en bola de nieve como el año pasado. Que te transformabas en bolita de nieve. Y luego te estrellabas con algo y explotabas. Ok. Vamos a probar esto. A ver qué onda. Ok. Al parecer el modo de caída no lo han cambiado. Sigue siendo el mismo. Vamos a caer en pie de una vez. Lo único que cambiaron fueron como los detalles, ¿no? De la carga de pantalla. Así que eso es todo amigos. De momento la manera de caer es la misma. Igualmente no iban a cambiar todo el juego completo. Pero pues está bien, ¿no? Lo hicieron un poquito más animado. La gente pensó que lo iban a poner como el Pug. Pero pues yo la verdad no le veo mucha semejanza. El Pug es muy diferente a Free. Así que eso es todo amigos. Vamos a ver. Al parecer esto es solo francotirador. Quiero encontrar una AWM porque soy malardo con esta arma. Por ahí ya se están matando. Espero que no sea solo con CG-15 porque en la ruina, ¿eh? Ok. Acabo de matar a uno ahí. No sé por qué necesito casco. Si vieron lo rápido que le reventé la cabeza a ese tipo. Bueno, me pueden hacer lo mismo. Y me mandan a volar la peluca, brother. De aumento y solo chalecos, amigos. Y creo que el modo de juego es solo con CG-15. Así que esto va a estar un poquito difícil porque me pueden volar la cabeza en 0 coma. Aquí tenemos a otro. Vamos a ver si sigue corriendo. No, sigue corriendo. Me va a apuntar en nada, ¿eh? Ok, le di en la cabeza. Así que creo que se va a curar. Voy a rusher un poquito. Por esta parte porque tampoco me quiero exponer así. Vamos a ver. Ya te curaste, querida. Asoma la cabeza, brother. Ahí está, amigos. Creo que le quité como 8000 de vida, si no estoy mal. Una locura esta arma, ¿eh? Se ve muy bonito, la verdad, amigos. Hay que acostumbrarnos y ya está. El ping, amigos. El ping. Recordemos que en la parte... Bueno, los días anteriores tenía el ping como en 300, 500. Ya lo tengo en 100. Como vieron, ahorita bajó 99. Menos mal, porque si no me iba a ir al carajo. Yo no soportaba jugar más con lag. Pero bueno, ya estamos bien. Espero que no se suba 500. O si se suba, que al menos baje de una vez. Porque, pues, es imposible jugar con lag, amigos. Es lo peor del mundo. Por ahí tenemos a uno. Ahí está. Esta arma es brutal. Una locura. Por favor, amigos. Dos disparos. Y para el lobby. Ahí tenemos a otro. Me tengo que mover de aquí. Espero que no me den la cabeza. Voy a estar pendiente de esta ventana. Creo que ya me está disparando, pero no me alcanzó a dar, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero coger este reparador rápido. El problema, el otro problema es que no tengo botiquines, amigos. Perdón, muros. Así que no nos podemos cubrir cuando estemos en una zona abierta. Esto es como para que se den cuenta cuando vayan a jugar este modo de juego. Lo que van a tener y lo que no. Al parecer es solamente con CG15. Chequen que el sonido de la casa se escucha muy diferente cuando estás dentro de los de la casa, vaya. Por ahí teníamos a uno. No quiero enfrentarme cuerpo a cuerpo porque es que cuerpo a cuerpo soy muy malo, ya que no puedo levantar la mira rápido. Así que voy a intentar darle en la cabeza, si es posible. Por aquí tenemos uno a la izquierda. Se acaba de meter a la casa. Ok, acaba de saltar, amigos. Vamos a ver. Ahí tenemos a uno, ¿eh? Ok, murió. Qué locura lo que quita esa arma, amigos. La lluvia como que se movió un poquito, ¿no? O creo que es así como se escucha la brisa, si no estoy mal. Vamos a ver. Voy a ir por aquí a ver quién me encuentro. Llevamos cinco, cinco kills, ¿eh? Podemos ganarle. Yo creo que sí podemos. Solamente no quiero que alguien me sorprenda. Porque terminó muertísimo. Ahí había un chaleco al cuatro también, amigos. Pero tengo el chalequito blindado. Cuidado por acá. Se están masacrando allá. No tengo visión, así que creo que voy a tener que acercarme más. Ese Krik está muerto, ¿eh? Vamos a ver. Esperemos que lutee un poquito. Ahí está. Estaba un tiro, de hecho, ¿eh? Bueno, se terminó muriendo de un tiro. Eso fue para mí. Necesito cobertura, porque si no, en la ruina Krik. Ah, que son team. Que son team. Ok, cuidado, ¿eh? Vamos a ver, porque solamente nos quedan esos dos. Y no quiero morir, la verdad. Ya hemos hecho muchísimo como para morir por un dúo. No me quiero acercar, porque si no, me van a matar, ¿eh? Pero tampoco quiero quedarme muy quieto, porque me pueden dar en la cabeza en cero coma. Vamos a ver. Si se asoman. Ahí está. No creo que sean muy listos, ¿eh? A lo mejor quieren esperar a que yo me acerque. Estoy viendo todos los ángulos posibles, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a tener que acercarme un poco, ¿eh? A ver, porque no quiero que me den la cabeza, amigos. Ok, matamos al primero. Bien, matamos al segundo y ganamos la partida. Por un momento, pensé que me iban a volar la cabeza, amigos. Qué buena, ¿eh? Ahí está, dura la exploradora, pero mamadísima. Qué buena, amigos. Qué buena partida, bien. Y se me acerca una señora así como corosada, puertota, con ese cabello y los lentes. Anda, vestido de seminario. Mamás. No. Una mujer luchona. Es de mamá luchona, Austin Kardashian. De hecho, hasta podría ser un meme con eso de... De la feminista que acosa, no. De hecho, está... De hecho, está... De hecho, está en sus campañas. ¡Ah, no! ¡Es una porrita! ¡No! 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 De hecho, no está acá. De ahí va ya. Siegan allá ya, fácil. De ahí va ya. Síganme a más,raciado. ¡No! Uy, le he sentido directo en la cabeza. Ahí te revivo. ¡Vivo! A ver... No puedo comprar la W, que sad ¿Por donde está yo? Que rápido Hay una de 15 a 15, les voy a dar la cabezota Hacen un enemigo Hacen el primer tiro No quiero ayuda Hacen un enemigo Hacen un fuego ¿Qué dices si le di el último tiro? Tenia que haberlo derribado No mames Ah, están detrás de la cerca, están detrás de la cerca afuera Ya lo vi Adiós mundo cruel No Matelo Rápido me alcanza la zona No Vuelta Bien Si